Esperanza está haciendo un buen trabajo, pero los policías quieren dañar eso, porque nombrado a Enrique lo como sinvergüenza, tiene 20 años en Esperanza, poniéndole drogados a los infelices, entonces, ¿por qué el comando...? ¿Qué nombre tú llevas? El Goli Político Mercado. Explícame, ¿qué fue lo que pasó en el sitio? Yo estoy en mi casa sentado ahora mismo con mi familia, Enrique llega con otro policía, le dice al policía, di que vea Fifi ahí, yo no he hecho nada, tengo un mes que salgo de la casa, di que por querer me lleva a expresar la fuerza, y yo no tengo ningún problema con la policía, porque si tuviera algún problema con la policía, no estuviera aquí ahora mismo, porque si tengo un problema, que se aclare, porque yo creo que si una gente no tiene ningún delito, no tiene que ni siquiera tratear un arma de fuego, si lo que está en un mes... ¿Por qué le pasa eso? ¿Usted cree que una gente que sea, aunque sea pulano, no puede entregarse a la sociedad? Yo estoy entregando a la sociedad, Enrique lo que es un dañino, yo lo que quiero es que Enrique se estralade, porque nunca es un dañino, y tengo miedo hasta que me pueda matar hoy, por eso viene aquí en la maestrada de Sonia Espejo. ¿Quién es Enrique? Enrique, un policía de esperanza, que es patrullero, anda de patrulla hoy, hoy en día, es un dañino dolor de esperanza, cuando usted ponía droga de esperanza con Marcelino, ese es un dañino dolor de esperanza, y a mí tiene que ser un chiste en vez de casa, oírseme la palabra a mí aquí, porque yo no soy ningún delincuente, y si fui a alguien algún tiempo, no lo soy, porque tengo un mes que salí de la casa, y vine a poner conocimiento con la maestrada, Sonia Espejo, y no me voy aquí hasta que no se metiga lo contrario. ¿En qué barrio pasó eso? En el barrio Paraíso, calle número 3, casa número 3, a las 9 de la mañana, ahora mismo pasó eso. ¿Qué te decía él? ¿Qué le acaba él? Yo estoy sentado en la galería de mi casa, el motor amarillo pasa, y él le dice al policía de atrás, ve a Fipi ahí, y yo le digo, ¿qué? Yo no tengo ningún problema, pues no, que vamos al cuartel. Yo vine aquí a la fiscalía, yo no fui al cuartel, porque me pone a ser una maidad. Yo vine aquí a fiscalía, si tengo algún problema, si tengo una doble de arreto, que me dejen preso aquí mismo. Porque cuando viene a ver, me llevan preso yo, porque aquí hay cosita, don Enrique me puede llevar, supuestamente con droga, no tengo nada, ya me puede hacer una maidad. Entonces yo quiero hablar con la maestra de la Sonia Pejo, que no me voy. ¿Cuál es el nombre tuyo completo? Eduardo Hipólito Mercado. ¿Cómo se llama ese policía? Enrique de Esperanza. ¿Qué rango tiene él? Enrique, sargento mayor. ¿Qué tú le dices al coronel de la gente? Entonces yo quiero hacerle una llamada al coronel de Maio, que por favor, que saquese dañino de Esperanza, que el mayor de Esperanza, gente, está haciendo un buen trabajo, pero esos policías dañinos no pueden dar en Esperanza. Esos policías dañinos donde la vez que Marcelino ponía droga en Esperanza, que todavía están esos secuaces ahí, que tienen que ser trasladados de Esperanza, porque lo que está diciendo es que no me dan Esperanza. Y yo no me voy aquí, si tengo algún problema, que me agarre la policía presa ahora mismo aquí, que no me voy nada. ¿Qué trabajas tú? ¿Eh? Tengo un mes que salí de la calle, porque el mismo Enrique me puso droga, y tengo un mes y no me voy aquí, porque me puede hacer una maillada. Ahora mismo no estoy trabajando. De enero para adelante, quiero ponerme a trabajar. Gracias.